Todo sigue igual en Piura, aunque con algunas medidas nuevas. Nuestra región continúa en nivel de alerta alto junto con Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Según informó la presidencia del Consejo de Ministros a través de su cuenta de Twitter, habrá nuevas medidas que regirán desde el 1º hasta el 14 de marzo. En primer lugar, hay un cambio en el horario del toque de queda, el cual comenzará desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Además, se dispuso la repertura de playas en esas regiones. Asimismo, el transporte interprovincial será libre, pero se restringirá el uso de vehículos particulares durante los domingos. También se conoció cuál será el aforo de los diferentes rubros, los cuales serán detallados a continuación. Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas en espacios cerrados, 30%. Artes escénicas en espacios abiertos, 50%. Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados, 40%. Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias, 60%. Restaurantes y afines en zonas internas, 50%. Restaurantes y afines en zonas de aire libre, 60%. Templos y lugares de culto, 30%. Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, además de jardines botánicos y zoológicos, 50%. Actividades de clubes y asociaciones deportivas, 40%. Bancos y otras entidades financieras, 60%. En otro momento, la premier Violeta Bermúdez anunció el levantamiento de la cuarentena en Lima y Callao, junto a otras provincias. Sin embargo, deberán acatar inamovilidad social obligatoria desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana y también durante los domingos.